Siete baños de despojo, para eliminar y sacar la mala suerte. Los baños de despojo son una práctica ancestral utilizada para limpiar el aura, eliminar la mala suerte y renovar las energías. Estos rituales, que combinan el poder curativo del agua con elementos naturales, son herramientas poderosas para restablecer el equilibrio y abrir los caminos hacia la buena fortuna. A continuación, te presento siete baños de despojo que puedes realizar en tu hogar para sacar la mala suerte y atraer vibraciones positivas a tu vida. 1. Baño de sal marina y romero. La sal marina es conocida por su capacidad para absorber energías negativas, y el romero por su poder de protección y purificación. Mezcla en tu bañera agua tibia, una taza de sal marina y un puñado de ramas frescas de romero. Sumérgete y relájate en el baño durante 20 minutos. Mientras lo haces, visualiza cómo la mala suerte se disuelve en el agua. 2. Baño de ruda y albahaca. Este baño es ideal para cortar la negatividad y atraer vibraciones positivas, gracias a las propiedades esotéricas de la ruda y la albahaca. Hierve hojas de ruda y albahaca en agua durante 15 minutos. Cuela el líquido y agrégalo a tu baño de agua tibia. 3. Baño de canela y miel. La combinación de canela y miel atrae la suerte y la abundancia, a la vez que endulza tus caminos. Añade a tu bañera agua tibia, tres palitos de canela y tres cucharadas de miel. Sumérgete y haz movimientos circulares con las manos en el agua, activando la energía de la mezcla. Imagina cómo tu vida se llena de buena suerte y prosperidad. 4. Baño de manzana y clavos de olor. Este baño ayuda a abrir caminos, mejorar la comunicación y atraer el amor. Corta una manzana en cuartos y hiervela junto con un puñado de clavos de olor. Una vez que el agua se haya enfriado y teñido, úsala para darte un baño de pies a cabeza después de tu aseo habitual. Siente cómo la mala suerte se aleja y se abren los caminos del amor y la comunicación. 5. Baño de limón y eucalipto. El limón tiene propiedades limpiadoras y el eucalipto renueva las energías. Exprime tres limones en agua tibia y añade hojas de eucalipto. Utiliza esta mezcla para darte un baño, vertiendo el agua desde la cabeza a los pies. Este baño es especialmente útil para renovar las energías después de un día particularmente negativo. 6. Baño de coco y vainilla. Este baño atrae la suerte en el amor y calma las tensiones internas. Mezcla agua de coco y unas gotas de esencia de vainilla en tu bañera. Bañate en esta mezcla pensando en la paz y el amor que deseas atraer a tu vida. 7. Baño de cerveza y laurel. Sorprendentemente, la cerveza junto con el laurel pueden atraer la suerte y la prosperidad. Mezcla en tu baño agua tibia con una lata de cerveza y hojas de laurel. Sumérgete en el baño visualizando la prosperidad y la buena suerte inundando tu vida. Ahora que conoces estos baños de despojo para eliminar la mala suerte, te invito a probarlos y experimentar la transformación en tu energía y suerte. Recuerda, la intención y la fe son claves en estos rituales. Comparte tu experiencia en los comentarios, dale me gusta si este vídeo te ha sido útil y compártelo con aquellos que creas que necesitan un cambio de suerte en sus vidas. Que la buena fortuna te acompaña siempre.